Revelan nuevos mensajes que recibió Penadez en su celular. En nuevos chats del ex senador Gustavo Penadez, que difundió el semanario Brecha, aparecen conversaciones que tenía en marzo de 2023 con alguien con quien habría tenido relaciones sexuales siendo adolescente. Días antes de que Romina Celeste Papazo hiciera la primera denuncia que derivó en la imputación de Penadez, un hombre que ahora tiene más de 40 años le escribió pidiéndole ayuda para encontrar trabajo. Intercambiaron varios mensajes en los que le agradeció la ayuda y después el ex senador dejó de responder hasta que le ofreció videos sexuales. ¿Quieres que te mande videos como te gusta a vos? Dime. Penadez entonces respondió que sí. Según Informa Brecha, se da luego de un intercambio de mensajes subidos de tono, acompañados de videos y fotos y de mensajes del entonces senador que reclamaba más hasta que terminó diciendo que le giraba 2.000 pesos.